Hubo toda una polémica por el tema de la tarificación del gas. El Ministerio de Energía, a través de la Comisión Nacional de Energía, descubrió que las tarifas de muchas empresas de gas de nuestro país estaban cobrando más allá, digamos, de la tarifa que establece la propia ley, más allá del 11% que establece la ley. Habían empresas que estaban marcando 16, incluso 20% de rentabilidad. Bueno, cuando se fue al Tribunal de la Libre Competencia, que fue una de las instancias que buscó el Ministerio de Energía para que se retribuyera el exceso de más, digamos, que pagaron los consumidores, resultó que no había una institucionalidad clara, digamos, para poder determinar esa rentabilidad. No pudo actuar, por lo tanto, el Tribunal de la Libre Competencia. Y lo que hizo el Ministerio fue enviar este proyecto para normalizar esta situación. Hoy día, las facultades, tienen muchas más facultades en el Ministerio de Energía, a través de la Comisión Nacional de Energía. Se deja muy claro lo que puede hacer el Tribunal de la Libre Competencia y las tareas que también puede hacer la Superintendencia de Electricidad y Gas, en este caso. Creemos que hemos tenido un buen proyecto, cuya rentabilidad hoy día ha bajado, la hemos dejado en un 9%, no en un 11%, creo que ya es un logro del proyecto. Por otro lado, hemos logrado también que haya mayor competencia en una actividad que pareciera que es absolutamente monopólica. Por eso que hoy día se tiene un proyecto que establece límites a la rentabilidad.